En esta cordillera vivió un poblador gaucho, colono de estos lugares, tan aislado. Después de su soledad, a los setenta y tantos años, tanto estar solo se volvió loco. Regresando al poblado, comentó también que en sus terrenos, que no eran pocos, vio una vez un huemul blanco. Y como todos pensaban que esta persona estaba loca, nadie le creyó. Después de un tiempo, el veterano murió. Otros lugareños compraron los terrenos y al llegar a los terrenos, lo primero que encontraron después de años de soledad, el huemul blanco. ¡Suscríbete al canal! Ores sin ámbres. ¡Chau! ¡C�agre!